Hola gente de Youtube, ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, como ustedes ya saben, hace unas horas se ha anunciado un anime promocional para el juego Dragon Ball Heroes, el cual dicho anime se estrenara el primero de julio. Por eso en este video, quiero dar mi opinión sobre este anime promocional de Dragon Ball, y si tendrá éxito o no. Sin duda alguna, Dragon Ball Heroes es un juego en el cual su principal atractivo, es el excesivo fanservice, y por esto es fácil adivinar que el anime contendrá bastante de esto, como el poder volver a ver a el legendario Broly de regreso como Super Saiyan 4, y poder también ver a personajes como Gohan con dicha fase. En cuanto a la trama, pues espero que la Toei pueda hacer una trama bien desarrollada, y que nos puedan entretener a todos durante los 12 capítulos que tendrá el anime, y que no termine como Dragon Ball GT, y que éste tenga una historia al puro estilo de héroes, viendo a personajes con transformaciones que es probable que jamás consigan, fusiones y personajes que solo podíamos ver en fanarts, y en el recordado Dragon Ball Ave. En cuanto a la animación, pienso que podría usarse la misma que se usa en Dragon Ball Super, o bien el mismo estilo que usan en los trailers. Y por último, en cuanto a banda sonora, pueden que usen la banda sonora de Dragon Ball Super, y uno que otro tema nuevo. Y bueno, antes de decir si el anime de Dragon Ball Heroes tendrá éxito o no, debo decirles algo importante, en caso de que piensen ver el anime. No esperes nada de coherencia en cuanto a niveles de poder, ni transformaciones, y tampoco te tomes en serio este anime, ya que solo sirve para promocionar el juego. Esto lo digo porque sé que habrá gente que al ver por ejemplo a Goku Sheno Super Saiyajin 4 luchar a la par con Goku Super Saiyajin Dios Azul, los fans de GT saldrán a decir que el Super Saiyajin 4 es igual de fuerte que el Super Saiyajin Dios Azul, cuando en realidad no es así, y ojo, esto es solo un ejemplo, porque la verdad no sé si la pelea entre Goku Sheno Super Saiyajin 4 y Goku Super Saiyajin Dios Azul se haga en el anime, o no, pero es seguro que sí, ya que sería un momento bastante épico. Y bueno, para por fin terminar, diré si la serie tendrá éxito o no. Redoble de tambores por favor. 60% si, y 40% no. Este resultado lo pongo porque sé que habrán muchos que criticaran y odiaran al anime de Dragon Ball héroes por sus incoherencias, y poderes absurdos, pero aún así habrán muchos que si verán la serie y la disfrutarán, ya que al fin y al cabo, es Dragon Ball, y con esto podremos entretenernos lo suficiente hasta la película que se estrenará en diciembre, y quien sabe, si tiene el suficiente éxito, puede que tenga una segunda temporada. Y bueno gente, con esto ya no tengo nada más que decir, por lo que aquí me despido, hasta la próxima, Saiyajin de clase alta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!